Bienvenidos a un nuevo episodio. Un día más a Disfruta Cocinando con Vanessa. Hoy vamos a hacer pisto. Y los ingredientes que vamos a necesitar son 1 o 2 calabacines según el tamaño que sean unos 400 gramos aproximadamente de calabacín troceado con piel o sin piel, como más os guste 1 pimiento rojo, aproximadamente 200 gramos 4 pimientos verdes, tipo italiano, aproximadamente unos 200 gramos 2 cebollas pequeñas, aproximadamente unos 300 gramos 80 gramos de aceite de oliva 500 gramos de tomate triturado sal y opcional un huevo por persona Comenzamos triturando las verduras No hay que lavar el vaso en todo el proceso Pues comenzamos triturando el calabacín que yo, bueno no sé si lo podéis ver lo tenía en rodajas y luego partido por la mitad cada rodaja Lo podéis hacer sin piel, eh Yo normalmente lo hago sin piel pero en esta ocasión voy a dejar la piel Comenzamos triturando el calabacín y vamos a programar Con la tapa y el cubilete puesto 15 segundos, velocidad 4 Así ya lo tenemos perfecto Si veis que se os queda alguno grande lo partís con el cuchillo No lo ponemos más segundos para que no se hagan demasiado pequeños Y volcamos el calabacín en un bol y reservamos En el vaso sin lavar añadimos la cebolla el pimiento rojo y el pimiento verde Y con la tapa y el cubilete puesto programamos 20 segundos, velocidad 4 Volcamos en el bol donde tenemos el calabacín y si vemos algún cacho grande lo partimos con el cuchillo En el vaso añadimos el aceite de oliva Con la tapa puesta pero sin el cubilete ponemos el colador o el cestillo y programamos En el menú rehogar vamos a calentar un poquito el aceite bajamos el tiempo a 3 minutos y la temperatura a 100 grados Una vez caliente el aceite echamos nuestras verduras que teníamos reservadas y ya estamos expensado con la USDA y echamos en el alcalde un poquito de sal a las verduras seguimos teniendo nuestro colador puesto y programamos seguimos en el menú rehogar tenemos que poner el tiempo 20 minutos pero como no nos deja como más os guste o 10 y 10 o 14 que es lo máximo o más 6 como vosotros queráis en total son 20 minutos yo voy a poner 10 y la temperatura a 100 grados y una vez acabado el tiempo volvemos a programar el tiempo restante hasta un total de 20 minutos en mi caso me quedaban otros 10 minutos pues 10 minutos a 100 grados bajamos un poco los restos con una espátula y añadimos el tomate triturado seguimos con el colador puesto y programamos en el menú rehogar lo mismo que antes en total son 20 minutos pues programamos 10 minutos a 100 grados y luego lo volvemos a poner otros 10 minutos y ya por último volvemos a poner los minutos que nos falten en mi caso 10 minutos para los 20 minutos el total y de temperatura a 100 grados una vez acabado el tiempo probamos y rectificamos de sal si hace falta y servimos ya tenemos terminado nuestro pisto como podéis ver yo he hecho dos huevos fritos para decorar un poquito a ver si os lo puedo enseñar da para cuatro buenas razones porque estos cuencos son son largos y luego este a ver si me puedo poner en un lateral para que veáis que sale bastante pues vamos a probarlo porque tiene una pinta buenísima está buenísimo la verdura está en su punto ni dura ni demasiado blanda en su punto vamos se nota bien el calabacín los pimientos y la cebolla está muy bueno como habéis visto es muy sencillita de hacer muy fácil espero que lo probéis y no olvidéis en darme un me gusta y en suscribiros a mi canal y nos vemos en la próxima receta la próxima receta y la próxima receta y la próxima receta Gracias.